Se cumple el aniversario del trágico accidente en el que un tren albia, procedente de Madrid y con destino a Ferrol, se estrellaba en la curva de Agrandeira, a solo 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. 79 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas. Un año después, muchos interrogantes siguen aún en el aire. Víctimas de ese infortunio se concentrarán en el obrado aeroeste 24 de julio para exigir la verdad y que se depuren responsabilidades por un siniestro que se produjo, aducen, por no aminorar o eliminar el riesgo en este tramo de la línea entre Santiago y Ourense en el que se contempla una reducción drástica en la velocidad de circulación. La protesta, a las 11 y media de la mañana, se produce por obligación y contra la verdad oficial que únicamente señala como responsable al conductor de ese tren que efectivamente se distrajo pero el cual, en la desgarradora llamada que realizó poco después de descarrilar, lamentó que sus demandas no hubiesen sido atendidas a tiempo, ya le dije al de seguridad que esa curva era peligrosa, que un día nos la íbamos a tragar. Somos humanos y esto podía pasar. El actual juez instructor de la causa abierta por este episodio, Andrés Lagolouro, se ha dado un tiempo para ver la investigación de su antecesor, Luis Alaef, quien siguió una línea que apuntaba a una causa múltiple como desencadenante, y no únicamente al despiste de una persona que atendió la llamada telefónica del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán. La Audiencia Provincial de Acoruña está pendiente de resolver los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra las imputaciones de 12 cargos que estaban en la cúpula del gestor ferroviario dice en 2011, y a los que se acusa de la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y de ser hipotéticos partícipes en los domicidios y lesiones. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar, al alegar falta de tiempo para leer el voluminoso sumario y la circunstancia de estar a la espera de que se dictamine sobre estas apelaciones. La policía de Nueva York está investigando un nuevo suceso en el que un agente de seguridad utilizó una llave de estrangulación similar a la que produjo una muerte en otro incidente la semana pasada. En una grabación obtenida por el portal nainfo.com se ve un policía sujetar a un hombre por el cuello. El agente de seguridad le ordena poner las manos atrás y ante la resistencia del detenido, le propina varios golpes en la cara, mientras el segundo policía ayuda a la detención. En este momento se oye a uno de los testigos gritar, ¿por qué le golpeas? Un portavoz policial confirmó que el caso está siendo investigado. Eric Garner, de 43 años y padre de 6 hijos, murió la semana pasada después de que unos policías de Nueva York lo tiraran al suelo y lo inmovilizaran sujetándolo por el cuello y presionándole la cabeza contra el suelo. Un video publicado en YouTube muestra como los policías detienen al hombre en la isla de Staten por venta ilegal de tabaco. No puedo respirar, no puedo respirar, gritaba Garner, que era asmático, al oficial que lo sujetaba. Según testigos de los hechos, el hombre detenido se desplomó poco después y quedó inconsciente en el suelo. Cuando la ambulancia lo trasladó al hospital de la Universidad de Rittmond ya era tarde. Las autoridades indicaron que Garner estaba siendo detenido cuando sufrió un paro cardíaco y murió. Estos dos incidentes son parte de una serie de denuncias contra la policía neoyorquina por el uso excesivo de fuerza. Aunque el departamento de policía de Nueva York prohibió la estrangulación, este método ha sido mencionado en más de mil denuncias en los últimos cinco años.